Lo mejor es que los chicos, digamos, dejar a tu hijo de 8 años con una cuenta de Facebook que no está siendo, digamos, monitoreada por vos, es como dejarlo a las 2 de la mañana en Plaza Constitución solo, digamos, porque la realidad es que Internet es lo que sería la sociedad sin legislación, porque Internet no tiene legislación. Entonces vos ves, desde mi lado al menos, yo he visto las peores caras de los seres humanos, ¿sí? Desde el punto de vista de la violencia, pero también, digamos, un lado bueno. Yo creo que la mejor herramienta, no sé si la doctora coincide o puede aportar alguna otra cosa, es hablarle a los chicos claramente de los riesgos y si tiene menos de 13 años, sí, bueno, que no tenga Facebook o si decidís que tu hijo tiene que tener Facebook, controlar diariamente quiénes son los amigos, las conversaciones, porque a esa edad ningún chico puede tener ese tipo de intimidad estando, digamos, en una vidriera, ¿no? ¿Por qué Facebook pone los 13 años? Porque los pedófilos buscan la figura del niño, de la niña, a partir de los 13 ya comienzan con el desarrollo adulto. Entonces, por eso es que se pone esa edad y hay que tener conciencia de que hay muchísimos pedófilos que atacan y no a unos, sino que están atacando simultáneamente a una multiplicidad de chicos y que acá ha pasado, en Rafaela, en Santa Fe, no es algo extraño, sino que lamentablemente hay muchas situaciones de esas y además hay producción de pedofilia en Argentina. Normalmente, y la profesora Laura podría explicar mejor, pero tenemos de Estados Unidos, de Alemania, que nos avisan por la Interpol de estos casos y ellos son los que los investigan y los abogados recibimos a las víctimas los problemas para defenderlos y actuar ante la justicia y pedir ante Facebook o el que sea, ¿no es cierto?, todo el tema de las pruebas digitales que deben producirse. Claro. O sea, ¿cómo es que operan? Ellos hacen un perfil falso en Facebook acorde a una edad, digamos, con fotos falsas de chicos o chicas de 12 años, empiezan una relación, digamos, de afinidad con las víctimas, que pueden ser siempre, van a empezar por aquel, digamos, nene o nena que tenga esta, que sea poco cauto y acepte a cualquiera en sus perfiles. Entonces, por proximidad van a ir yendo, van a ir cazando a los amigos. Además, van a ir me gusteando en los grupos que son afines a esas edades. Por ejemplo, no sé, Violeta, alguna serie. Entonces, las herramientas espontáneas de Facebook lo que te hacen es sugerir a otros chicos con tus mismos gustos. Entonces, es así como se va formando la red social. Una vez que empieza esto, empieza la etapa de seducción. Luego al chico se le pide que muestre el calzoncillo, la bombacha. Luego que se toque, luego que muestre una foto del hermano bañándose, en determinadas posiciones lascivas, que para los chicos son vistas como juegos. O a veces se les intercambian por material de pedofilia o de pornografía infantil. Se le da al chico y se le, que no, digamos, no es del perfil real, es del perfil falso. Pero que ha sido obtenida, digamos, de estas redes de pedofilia, estos círculos de pedofilia. Se le envían al chico como para acostumbrarlo y quitarle la vergüenza. Entonces, el chico empieza a intercambiar. Y es así como los pedófilos o los productores de pornografía infantil van, digamos, obteniendo pornografía infantil casera que canjean por otro tipo de temática de pornografía infantil en las redes o los círculos de pedofilia internacional. Gracias.